¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a traer los regalos que he recibido por mi cumpleaños Fue hace un par de semanitas y bueno, han sido poquitos pero me gustaría enseñaroslos ya que para la gente que empecéis en Youtube es bastante interesante este vídeo puesto que tengo dos accesorios nuevos que bueno, pues creo que puede ser interesante que los conozcáis y bueno, aparte de eso tengo un par de cositas más de las, tengo algo de Mr. Wonderful y algo de complementos así que nada, si no os queréis perder cuáles han sido mis regalos de cumpleaños, quedaros a verlo ¡Comenzamos! Voy a ir por orden, voy a ir por orden de recibimientos Bueno, pues en primer lugar lo que me regalaron fue la colonia de Custo Barcelona la tengo todavía en la cajita original pero la voy a sacar porque además es una monada de bote es así, que lleva como un abriguito, se le puede quitar y es la colonia esta colonia yo ya la había tenido hace como cuatro añitos o así y la verdad es que me trae muy buenos recuerdos y bueno, pues mi novio me la regaló y estoy encantada con ella porque además es como un olor muy fresquito, muy a limón no sé, es como un olor a limpio y la verdad es que está muy bien no sé de cuánto es, es de 100 mililitros y bueno, el precio no lo sé porque yo hace muchos años que me la compré y no lo recuerdo pero no lo sé, en primos puede rondar los 30-40 euros máximo no es una colonia excesivamente cara pero que para diario está muy muy bien así que este fue el primer regalito que me hicieron vale, luego por parte de mis amigos tenemos un grupo de amigos con los que nos hacemos regalos conjuntos, o sea, regalos en los cumpleaños y bueno, pues me regalaron las zapatillas estas son unas zapatillas de Polinesia realmente no son de ninguna marca pero es que yo tampoco las quería de marca porque yo normalmente para trabajar para mi día a día no puedo utilizar deportivos y los utilizo para los fines de semana entonces he acumulado, tengo las Converse tengo las Nike Rose Rose Run o unas de estas así de ese estilo tengo 4 o 5 de correr tengo muchísimas zapatillas realmente no me hacían falta pero me encapriché de ellas y al final, como es un regalo de cumpleaños y para eso están los cumpleaños para recibir caprichos pues me regalaron estas son en blancas lo que tienen es el detalle del cuero aquí atrás es un 38 porque es mi número el precio tampoco lo sé porque es un regalo pero la verdad es que son bastante cómodas al principio, el primer día que me las puse pues me resultaron un poco más incómodas porque eran un poco duras pero bueno, a lo largo que me las he ido poniendo se han ido ablandando y geniales y bueno, pues son un poco el estilo de las Adidas de las Reebok de estas que se llevaban antiguamente y que han venido otra vez así que este fue el segundo regalo que recibí vale, luego también ellos también me regalaron el micrófono con el que ahora mismo estoy grabando que notaréis que he mejorado el sonido en los vídeos es porque he recibido me han regalado este micrófono lo tenéis aquí, es el micrófono que se acopla a las reflex y bueno, va con una pila pero bueno, está bien porque tampoco de esta manera no te tira de la batería de la cámara y hace que te dure menos la batería de la cámara es independiente y tampoco gasta mucho y bueno, es de la marca TACSTAR sé que lo compraron en Amazon voy a intentaros dejar el enlace abajo por si os interesa el precio tampoco lo sé pero bueno, lo buscaré y os preguntaré por si os interesa yo estoy contenta lo único que me falta es ajustar los ajustes del sonido de las reflex porque como que se acoplan un poco los sonidos pero bueno, independientemente de eso que es simplemente realizar unos ajustes en lo que es en las reflex el micrófono se escucha bastante bien y para lo que yo, donde yo grabo que es una habitación chiquitita está bastante bien yo por el momento no necesito nada más así que este también que tenía muchas ganas de tener un micrófono me lo regalaron ellos luego me regalaron también un labial de Kat Von D es el Everlasting Liquid Lipstick me lo cogieron en el tono Bauhaus estoy todavía dudando porque el otro día estuve en Sephora me estuve probando Lolita me estuve probando el Vampirica Bauhaus bueno, me estuve probando unos cuantos y todavía no me he decidido por eso no lo puedo abrir porque no sé si realmente me voy a quedar con este la verdad es que es un tono muy bonito lo que pasa es que yo ya tengo muchos rosas entonces este año se llevan más los tonos marrones grisáceos y me, no sé igual me tiro más por un color de esos tengo el ticket regalo que me lo compraban en Sephora y como tengo además 3 meses para descambiarlo pues bueno, voy a ir tranquilamente ahora en Navidades cuando pasen las Navidades y voy a probármelos bien para ver he escuchado muy buenas reviews y muy buenas críticas de estos labiales quizás son un poco secos pero bueno, como la mayoría de los labiales fijos mate de este formato pero bueno, la gente está contenta con ello la duración es muy buena y el tacto en los labios también he escuchado que es bastante bueno así que pues un labial de Kat Von D que es el primero que tengo de la marca y a ver qué tal este de momento lo voy a dejar aquí porque como os digo no sé todavía qué voy a hacer con el color y luego por parte de estos amigos el último regalo que recibí fue la carpeta de Mr. Wonderful que es la que pone dónde voy a salir yo estoy estudiando una FP a distancia entonces bueno, pues sí realmente necesitaba una carpeta y como saben que me encanta Mr. Wonderful pues me pidieron esta además me llegó de sorpresa a casa no me lo esperaba porque ellos me dieron regalos un día y bueno, pues dos o tres días después me llamaron el mensajero que había un paquete para mí y era un regalo de Mr. Wonderful que además sabéis que viene en una caja súper bien presentado con una piruleta y bueno, la verdad es que bastante original y nada, es un clasificador más que una carpeta es un clasificador que lleva aquí las los clasificadores para que lo guardes y nada, creo que me va a venir bastante bien para este año y le voy a sacar bastante partido vale, luego mi otro grupo de amigas que son mis amigas mi amiga Laura y mi amiga Sandra que desde aquí les mando un besito me regalaron un neceser de Mr. Wonderful es que soy una obsesada por Mr. Wonderful me encanta Mr. Wonderful y los neceseres entonces es la combinación perfecta este, bueno, pone Today I feel like a superstar es de una estrellita la verdad es que son bastante bonitos ellos son en tono gris que también me gusta muchísimo el color y bueno, adoro una estrellita y luego lo que tiene de especial o de curioso este neceser es que dentro en rosita, bueno es monísimo viene otro mini estuche que está muy bien o para llevarlo de forma individua en el bolso o para llevarlo aquí dentro y luego aparte tiene un compartimento ahí está entonces bueno creo que para viajar y tal está muy bien porque no se te mezclan los productos incluso aquí para llevar las brochas o para llevar productos el líquido que no quieres que se te mezclen con el resto está bastante bien luego tiene aquí un bolsillito sé que es de Oiso porque tengo ahí también el ticket regalo pero tampoco sé lo que costó ni nada así que nada muchas gracias y este lo voy a guardar para cuando me vaya de viaje o fin de semana para poder utilizarlo luego el siguiente regalo que recibí que bueno ha sido recientemente porque lo pidió por Amazon y ha llegado el día 23 creo que llegó fue un foco que lo tengo ahí por eso señalo ahí detrás de la cámara la verdad es que con los focos he mejorado con el foco he mejorado muchísimo la calidad de los vídeos y la nitidez de la imagen es una softbox no es un foco anular y es grande es como de 60 x 70 una cosa así pero bueno la verdad es que luego viene muy bien recogido os voy a dejar unas imágenes ahora del foco viene muy bien recogido una fundita que no pesa nada con lo cual para transportar es perfecto y su precio creo que son unos 45 euros en Amazon os voy a intentar dejar en la cajita de información el enlace a tanto del micrófono como del foco y bueno creo que para comenzar a grabar vídeos y demás está muy bien la única desventaja que le veo es el tener que montarlo porque bueno yo la habitación es muy pequeña y no lo puedo tener no lo puedo tener montado en la habitación pero bueno por lo demás te viene también con la lámpara que es un punto y da bastante bastante luz porque yo ahora mismo estoy grabando de noche es totalmente de noche en la calle y la verdad es que la luz es perfecta así que nada muchas gracias y por último lugar que esto sí que lo recibí ayer bueno no hace dos tres días de las creo que os lo he enseñado en un último vídeo de los productos de las de un haul de las pero bueno os lo voy a remarcar aquí también porque es un regalo que me hizo mi amiga Carmen que desde aquí también la mando un besito y os voy a dejar una foto de cómo venía presentado porque la verdad es que el envoltorio merece la pena de ver ya viene así envuelto de la tienda y la verdad es que es precioso si lo queréis regalar es una maravilla y venían cuatro productos que os lo voy a enseñar bueno ya como os he dicho ya os los he enseñado pero os lo voy a enseñar así un poco rápido mira me venía el de Olive Branch que es un gel de ducha que todavía no lo he probado pero tengo muchas ganas el Wrap 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 que es un exfoliante corporal para la ducha que también es una maravilla huele de lujo y el color es precioso es un azul intenso una pasada esto el Rose Argan que es el bestseller de LAS es un acondicionador para la ducha para la ducha también un bonding conditioner en inglés y es en este color y esto es una pasada para el cuerpo y para la nariz y para todo y por último venía que yo lo tengo dispuesto en una jabonera el Cariño Lavado a los niños que es un jabón que lo puedes utilizar para la cara para el cuerpo para las manos pero es una maravilla como huele este jabón yo lo tengo aquí puesto en la jabonera y lo tengo en mi habitación porque también me sirve un poco de ambientador y es una pasada y estos eran los productos que venían ya os digo en una caja que os lo voy a dejar aquí abajo voy a intentar dejaros por aquí una foto de como venía envuelto la caja el precio tampoco lo sé porque igual es un regalo lo único que creo que son edición limitada de navidad pero bueno no lo preguntaré y si no es limitado pues os lo dejo también en cajita de información por si os apetece regalarlo en estas navidades y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado los regalitos que he recibido como veis los dos accesorios para grabar me van a venir de lujo para el canal si os ha gustado el vídeo espero que os suscribáis que tenéis aquí abajo el botoncito para hacerlo darle a like y sobre todo bueno si queréis dejarme comentarios en abajo pues yo encantada que muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y que nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao